Hablamos ahora de la capital del departamento donde en las últimas horas la policía metropolitana de Bucaramanga realizó operativos caza infractores, donde en un motel en el centro de la capital santandereana fueron capturados varios infractores que se encontraban violando la medida de toque de queda que ha sido decretada por el gobernador Mauricio Aguilar en todo el territorio santandereano y además violando la emergencia sanitaria, pues recordemos que los establecimientos como los moteles no están habilitados para ejercer sus funciones durante ese aislamiento preventivo obligatorio.